Está a punto de producirse un gran movimiento para el Bitcoin y en el vídeo de hoy voy a hablar de por qué es probable que ocurra en los próximos días durante el fin de semana. Hablaré de cuál va a ser ese movimiento, hablaré de todo lo que hay que saber ahora mismo si tienes alguna criptomoneda, así que asegúrate de quedarte desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me am Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Saltando al marco de tiempo de cuatro horas en Bitcoin, todavía estamos yendo de lado y es como que todo el mundo entero está esperando, está a la espera de la situación en Oriente Medio. ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento importante en Oriente Medio? Hablaré de ello dentro de un momento. En primer lugar, echemos un vistazo a los gráficos. Podéis ver que actualmente, vamos de lado, estamos en 61.700. Podéis ver que potencialmente estamos a punto de acercarnos al anterior swing high de aquí, en el que vamos a encontrar algo de resistencia y luego tenemos el grande obviamente en 63.000 dólares aquí en la caja naranja. Si miramos el marco de tiempo diario, podéis ver que nos hemos apoyado en la media móvil de 50 días varias veces. Fuimos rechazados un par de veces en el marco de tiempo diario de la media móvil de 200 días. Podéis verlo aquí y ahora estamos de hecho por encima de ella. Si podemos cerrar por encima de la media móvil de 100 días, esta línea morada es una buena señal. Pero realmente lo más importante ahora mismo que tenemos que vigilar es la situación en Oriente Medio. Y como he estado diciendo en los últimos vídeos, no podemos controlar lo que va a ocurrir allí. Simplemente podemos controlar cómo vamos a reaccionar ante ello. En otras palabras, ten un plan para si las cosas se ponen muy feas en Oriente Medio y ten un plan para si no van a ir tan mal. Mi hipótesis es que no vamos a ver una enorme escalada. Creo que es de esperar que se calme un poco. Esperemos y que vamos a ver la continuación del camino en el que estábamos, porque no os equivoquéis. Estábamos en una fase parabólica alcista antes de que la situación en Oriente Medio se volviera realmente loca. Podéis verlo aquí. Podéis ver este canal de aquí. Estábamos en una fase parabólica hasta que eso ocurrió. Vimos un breakdown. El impulso alcista se detuvo. Empezamos a bajar. También las altcoins estaban en una enorme carrera antes de que esto ocurriera. Y ahora también estamos viendo grandes retrocesos en las altcoins. Creo que vamos a ver una continuación de esto. Volveremos al impulso alcista en cuanto se calmen un poco las cosas en Oriente Medio. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que se han comunicado? Estados Unidos no cree que Israel haya decidido cómo responder a Irán, incluyendo si atacará las instalaciones petrolíferas. Porque esto es lo principal de lo que están hablando ahora mismo, que van a atacar las instalaciones petrolíferas de Irán. Y todo esto es, bueno, desde el lado de Occidente diciendo Israel, si van demasiado fuerte, entonces Irán podría empezar a soltar enormes bombas sobre ellos, lo que obviamente no quieren. Pero aún así, a sus ojos han comunicado que todavía, pues, que tienen que hacer algo. Esto es lo que todo el mundo está esperando ahora mismo. Va a haber una escalada. Van a calmarse un poco el embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Irán está construyendo capacidades nucleares. ¿Cuánto tiempo debe esperar el mundo occidental? Es otro tipo de provocación pasiva, agresiva aquí, que quieren que Estados Unidos intervenga y se una a la guerra contra Irán. Porque, bueno, esto es algo que Estados Unidos ya ha hecho anteriormente con Irak. Entraron en Irak porque supuestamente tenían armas nucleares, que al final no encontraron. Pero bueno, en fin, no voy a ponerme político con todo esto. Simplemente os estoy diciendo lo que se ha comunicado por parte de estas entidades, ¿vale? Para que podamos intentar hacer una valoración sobre si creemos que esto va a escalar o no, ¿vale? Por parte de Joe Biden. A ver, estamos hablando de Israel atacando instalaciones petrolíferas iraníes. También un funcionario israelí dice que la respuesta de su país al ataque iraní será significativa y llegará rápido. En otras palabras, viendo todas estas cosas de aquí, podemos esperar, potencialmente incluso durante este fin de semana, podemos esperar que ocurra algo. Así que el fin de semana va a ser probablemente muy volátil, así que tened cuidado. Esto también ha ejercido mucha presión sobre el petróleo. Hay mucha presión compradora sobre el petróleo porque si las cosas realmente se recrudecen en Oriente Medio, el petróleo probablemente subirá más porque habrá menos producciones de petróleo. Va a haber cuellos de botella en términos de cadenas de suministro y todo lo demás. Esto no es bueno para la inflación porque el petróleo se utiliza esencialmente en todos los productos que usas hoy en día, ¿vale? contienen o usan petróleo de alguna manera, ya sea para transportar los productos o para fabricarlos. Sabemos que todo el plástico también implica petróleo. El plástico se usa, como sabéis, en la mayoría de los productos del mundo. Coches, precios de la gasolina, todo implica petróleo al final. Así que no queremos que el petróleo suba más porque eso podría llevar a que la inflación también suba más, lo cual es obviamente algo que sigue siendo un gran problema. Mantengamos la vista en todas estas cosas tradicionales. Podéis ver que en el marco de tiempo diario los mercados tradicionales han estado bajando. Hay un poco de miedo también en los tradicionales. Ya veremos cómo va a desarrollarse todo esto. Como he dicho, no podemos predecir exactamente lo que va a ocurrir. Podemos hacer conjeturas. Mi conjetura es que no vamos a ver una enorme escalada, pero no podemos controlarlo. Solo podemos controlar cómo vamos a reaccionar en cada escenario. Dejad que os enseñe un par de gráficos diferentes. Hoy se publicará el informe de empleo, un dato muy importante. Y también veremos si el informe de empleo anterior se revisa a la baja, porque 16 de los 19 informes de empleo recientes se han revisado a la baja. Esto es más de lo que se vio incluso en 2008. Así que esto va a ser muy importante. Atentos a la tasa de desempleo y a los datos de empleo que se publiquen hoy. Preparaos para la volatilidad basada en esto. Continuando también podéis ver que tenemos datos, un poco de datos alcistas aquí también. La cantidad de Bitcoin que se transfiere fuera de los exchanges es la misma. Bueno, estamos alcanzando el nivel más alto desde la caída de FTX en 2023. Estamos viendo enormes cantidades de ballenas acumulando Bitcoin, lo retiran de los exchanges. Las ballenas están comprando la caída aquí mismo y estamos viendo cómo se compra Bitcoin y se transfiere fuera de los exchanges. Estupendo ver esto. Esto es un poco más preocupante. Este es el MVRV en azul. ¿Qué es esto? Es la capitalización de mercado de los activos, es decir, el market cap de Bitcoin dividido por la capitalización realizada, es decir, el precio al que se compró cada Bitcoin, el precio medio de compra del Bitcoin o la capitalización de mercado del Bitcoin dividido por el precio de compra de cada Bitcoin on-chain. ¿Por qué nos fijamos en esto? Podéis ver este gráfico de aquí. Lo tenemos en azul, el MVRV. Supongo que lo que este autor intenta enseñarnos aquí es que siempre que hemos sido rechazados de la línea azul o hemos ido por debajo de la línea azul, hemos visto en general una corrección bastante decente hacia la baja. Podéis verlo aquí. La superamos ligeramente, nos rechazaron, bajamos un 16% para el Bitcoin. La superamos ligeramente aquí, rechazados, bajó un 26% para el Bitcoin. La superamos ligeramente aquí, rechazado, bajó un 29% aquí. Bajó, rechazado aquí, 19%. Estuvimos por encima durante un tiempo, ahora estamos por debajo. Hemos visto una corrección del 10% hasta ahora, pero si te fijas en las correcciones anteriores, han sido mucho más severas. Así que supongo que el autor cree que potencialmente vamos a bajar más. Es lo que este gráfico está ilustrando. Supongo que la advertencia sería que cuando lo superamos aquí mismo nos mantuvimos por encima durante bastante tiempo. De hecho, nos mantuvimos por encima mucho tiempo, mientras que en las anteriores de aquí simplemente subimos un poco por encima o fuimos rechazados justo en ese punto. Así que, bueno, esto es algo a tener en cuenta también. Y por último, quería enseñaros esto. El 8 de octubre se estrena un documental que supuestamente revela la verdadera identidad de Satoshi, el creador de Bitcoin. Hay un par de cosas muy importantes a tener en cuenta aquí. En primer lugar, a ver, será interesante de ver qué tipos de pruebas tienen o si están exagerando esto o si tienen nuevas pruebas. Pero bueno, esto podría causar cierta volatilidad si realmente tienen algo cierto sobre el creador de Bitcoin. A ver si va a ser una cifra imprecisa lo que vaya a ser. Quizá tenga algo de efecto sobre el precio del Bitcoin. No creo que vaya a ser algo enorme, a menos que sea revolucionario. No creo que vaya a afectar masivamente al precio del Bitcoin, pero simplemente sabed que en 4 días se va a publicar esto. A ver qué ocurre. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.